Ayuda a la luz, si a la relación ya le pongo, yo vuelvo a cometer errores y menos con nadie bien, así como tú, que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo, no me no te voy a buscarte, yo mi corazón no te rega, se vuelve ateo, y te gano por algo que me hace rap, 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 rap. Poeta en España. Vamos a cantar Wilmosoелю, sigue la larga. Cuando se siente, yo me hicetenor, y eso no sabes tú y yo no soy yo, pero jugaste con el robot para creatividad cuando ya lo llio. Y no viste este joyo Ram, pam, pam Cerramos de rica Mami, te le voy a ir con pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la seca Dile conmigo Que te aconseja Que luego viva Ya yo tengo pareja Ya tengo todo Estos aquí Están haciendo el tío Todito pa' mí Quieren negar Los de ella mentir No tengo más sin ti Y ahora mi culo no se da Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques Que aquí no queda La, 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 la Me hace La, 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 la Tendo otro que me llama La, 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 la DJ sube, lo, oh, oh Sube, lo, oh Que esa música me encanta DJ sube, lo, oh, oh Sube, lo, oh, oh Porque Ya no sabes Te quedas con cera Que botella, la, la, la Ahora tengo a primar Y contenta La, 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 la Y el matito Suave Ya te dije Ya yo La nena se ve Melón No te quiero más Te he pasado Sé que yo Ya no tengo tiempo Ya no tengo melón Ahora que voy Para abajo Y lleno cuando Tengo yo Yeah Llora, nene Llora, llora Todo el mundo Tiene reemplazo Llora, nene Llora, llora Quiere una casa Llora, llora Quiere un nombre Mejor que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me juro que si aquí no queda La, 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 la Me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam Ram, pam, pam Tengo otro que me llaman a mi Quisque a creer DJ, sube loco Oh, sube loco Que esa música me encanta DJ, sube loco Oh, sube loco ¿Por qué? No hay mañana La mañana La mañana Ahí debe La mañana La mañana La mañana La vida Muy bien La mañana Que no sé Ya Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tú, tú, tú Tú, tú No hay mañana No hay mañana No hay mañana No hay mañana